¡Bandera! Bienvenidos otra vez. Estamos en Anarquía en la Cocina y hoy vamos a hacer una receta pasada de lanza. Vamos a hacer un Philly Cheese Steak que le vamos a dar ahí un twist porque le vamos a poner queso provolone en vez de otro queso normal que gratine. Aunque ustedes pueden usar el que quieran, van a ver qué sándwich se van a ir para atrás. Esto es, les repito, Anarquía en la Cocina. Yo soy Andy Trillo y vamos a darle con este recetón. Les va a quedar increíble, yo estoy seguro. No más de 20 minutos para hacerlo. Van a ver un buen cirlón, un buen bollo, unos champiñones, queso provolone, unas cebollitas, sal, pimienta. No necesita nada más. Bueno, Bandera, lo primero, vamos a tener unas cebollitas como bien doraditas, bien cocinaditas, sin quemarlas, ¿ok? Nada más con tantito aceite de oliva, tantita sal. Vamos a cocinarlas poco a poco, pero que empiecen a agarrar ese color doradito. Entonces, el corte que vamos a hacer, ¿sale? Son en plumitas. ¡Hambre! Vean nada más. Ahí está. Y sartén caliente. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Sin exagerar, ¿ok? Y van las cebollitas para adentro, ¿sale? Ahí las vamos a cocinar con un poquito de sal y vamos a dejar que se cocinen no muy potente, no muy bajito el fuego, que empiecen a tomar un bonito color dorado. Luego vamos a poner los champiñones, que es lo que vamos a cortar ahorita en rebanaditas, ¿ok? Tenemos champiñones rebanados, tenemos las cebollitas que estamos salteando y cocinando para que tengan un buen color. Y lo que sigue, yo tengo un grill aquí, ¿ok? Y tengo mi cirlón. Este es el cirlón. Ahora, secreto de este platillo es que el cirlón debe de ir súper, súper aplanado. Y lo que vamos a hacer es esto. Ponemos nuestro cirlón en un sartén o grill bien, bien caliente. Ahí está, saliendo humo. Vamos a sazonar con sal, con pimienta, ¿ok? Y dejamos que se cocine. Ojo, no lo vayan a sobrecocinar, ¿ok? Es bien rápido porque está muy delgado el cirlón. A ver, banda, ya está un minuto estuvo el cirlón porque está tan delgado que estuvo un minuto en la plancha o el grill, ¿ok? Entonces, lo vamos a sacar para que no se sobrecocine, ¿ok? No importa si queda inclusive un poquito rojo porque ahorita va a regresar a la plancha junto con el queso, las cebollitas, los champiñones. Miren, ahí van las cebollas, ¿sale? Tomando color, ya tienen salecita. Y vamos a dejar que doren bien, bien, bien. Antes de que estén completamente terminadas, ponemos los champiñones. Los champiñones son bien rápido, ¿ok? Porque si no, se desjugan. Bandera, ya tenemos entonces las cebollitas y regresamos, vénganse para acá. Con los champiñones, ¿ok? Cortados en laminitas, fuego alto para que no se desjuguen, ¿ok? Y un poquito más de sal, un poquito de pimienta. Los cocinamos, los salteamos muy, muy breve, ¿ok? Y ahora sí vamos a regresar a armar todo el sanduichito de este lado, ¿ok? Cebollas, champiñones, bien sazonados, bien salteados, tantito aceite o mantequilla, ya está. La carne ya se selló, se sazonó bien, sal y pimienta, ya está. Ahora, un buen bollo, como de hot dog, pero de buena calidad, vean. Este es un buen bollito, ¿sale? Vamos a ponerle a barnizarlo con un poco de mantequilla. Todo lo que tiene mantequilla, acuérdense, sabe mejor. Entonces, mantequilla, sin miedo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer para aumentar el sabor es que lo vamos a grillar aquí en nuestro grill. Y al mismo tiempo, vean, tengo mi sartén caliente, ¿ok? No se va a pegar porque mi sartén de hierro está bien curado, ¿sale? Entonces, ponen sus cebollitas y sus champis bien rebanados, ¿ok? Ponemos la carne, queso, puede ser, hay un queso que le llaman ellos Monterey Jack, puede ser manchego, cualquier queso que derrita y gratine, ¿sale? Empezamos a mezclar esto en lo que el queso se está derritiendo. Si sale costrita, mejor, ¿ok? Vamos a voltear nuestro pan. Ahí está. Y ahorita vamos a hacer el armado y va a estar, pero que se mueren, ¿ok? Sale bandera. Ya tenemos listo nuestra mezcla, champiñones, cebollitas bien cocinaditas, queso provolone y la carne, que acuérdense que es cirlón, bien delgadito, de buena calidad. Nuestro pan ya está grillado con mantequilla. Y nada, pues así, como va, ¿no? Cerramos. Miren nada más, qué chulada. Banda, este es nuestro sándwich, Philly Cheese Steak Sandwich, con queso provolone, champiñones, cebollitas salteadas, un buen cirlón, nada más selladito. Y yo soy Andy Trillo. Esto es Anarquía en la Cocina. Y nos vemos todos los jueves a las 2 de la tarde. Redes sociales, Anarquía MX. En Twitter, Anarquía MX-bajo. Y suscríbanse en YouTube, Anarquía en la Cocina. Mándenos mensajes y mándenos todo lo que quieren que cocinemos. Los queremos mucho y nos vemos a la siguiente. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!